Estoy probando Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Como dice Buenavista Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Buenavista pregunto Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Repite mi coro Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Buena vida, te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Repite mi coro Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quema Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Este es el aire, este es el aire que le voy a dar Mantén canse en este aire Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quemas Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes Ustedes se lo saben, repite Te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quemas Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Ay caramba, tú te la pasas pendiente a la gente, cuidado si te quemas Ponte pa' lo tuyo, que hasta tú tienes problemas Yo no siento el coro, señores De la paza, pente a la gente, cuidado si te quedo Ponte a lo tuyo, ya hasta tú tienes problema Ay, pero ponte a lo tuyo, ya hasta tú tienes problema Pero ponte a lo tuyo, ya hasta tú tienes problema Ah, pero ponte pa' lo tuyo, y hasta tú tienes problema Ah, pero ponte pa' lo tuyo, y hasta tú tienes problema Y llegó Juan y él en chino, camina eso, mira como dice Me saluda de frente y me limpia por detrás Tengo que decirte, hacer el quejola ¿Dónde está Buenavista? Me saluda de frente y me limpia por detrás Tengo que decirte, hacer el quejola Eso lo dice Yoru Bandao, me saluda de frente y me limpia por detrás Yo tengo que decirte, hacer el quejola Camina mi coro Me saluda de frente y me limpia por detrás Tengo que decirte, hacer el quejola Ay, pero tengo que decirte, hacer el quejola Ay, flojera, no escucho na' como dice Hacer el quejola Buenavista entera, ¿dónde está? Hacer el quejola Ah, 68 caminando Hacer el quejola El Ronald que le está cantando Hacer el quejola Ay, pero tengo que decirte Hacer el quejola Ay, pero tengo que decirte Hacer el quejola Oye, como dice ahora Voy pa' allá, le voy a dejar una pila de cosas buenas aquí Esto se va a grabar Después ustedes compran los discos pa' que gocen Voy pa' allá con esta Dice, dice un refrán verdadero El que sabe, sabe Esta es nueva, usted se le va a pegar ahora Dice, dice un refrán verdadero El que sabe, sabe Bajando los sargentos Que llegaron los generales Mi coro Dice un refrán verdadero El que sabe, sabe Bajando los sargentos Que llegaron los generales Que llegaron los generales Dice, dice un refrán verdadero El que sabe, sabe Bajando los sargentos Que llegaron los generales Bajando los sargentos Que llegaron los generales Buena vista, yo no siento el coro Que llegaron los generales Bajando los sargentos Que llegaron los generales Oye, vayan bajando los sargentos Que llegaron los generales Bajando los sargentos Que llegaron los generales Bajando los sargentos Que llegaron los generales Y dice, me saluda de frente y me limpia por detrás Tengo que decirte hacer el que vola Como dice buena vista Me saluda de frente y me limpia por detrás Tengo que decirte hacer el que vola Si te quema Ponte pa' lo tuyo Ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problema Ay, pero ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problema Mamita, suécono, suécono Que hasta tú tienes problema Paquero, ponte pa' lo tuyo Que hasta tú tienes problema La José No cabe duda No cabe duda que tú la derrumbas La tocas bien Ese es tu el pilón Ese es tu tren Ese es tu yo Pero cuando sale la pista Yoru andau ¿Qué pasa? Hay que correr Hay que correr La José No cabe duda que tú la derrumbas La tocas bien Ese es tu el pilón Ese es tu tren Ese es tu yo Pero cuando sale la pista Yoru andau ¿Qué pasa? Hay que correr Hay que correr Y dice Pero cuando sale la pista Yoru andau Hay que correr Hay que correr Eso lo sabe La Habana Que cuando sale la pista Yoru andau Mamita Hay que correr Hay que correr Donde está la gente buena Donde coma rico Yoru andau ¿Qué pasa? Hay que correr Hay que correr Eso lo sabe La Habana Pero cuando sale la pista Yoru andau Hay que correr Hay que correr Seguimos Yo sé que la rumba mía Te tiene mal No te dejas dormir Ni tampoco descansar Descansa Pero tranquilo que ya yo tengo tu medicina Mi rumba no es de esquina Ni tampoco es sola Seguimos Yo sé que la rumba mía Te tiene mal No te dejas dormir Ni tampoco descansar Descansa Pero tranquilo que ya yo tengo tu medicina Mi rumba no es de esquina Ni tampoco es sola Ni tampoco es sola Ay, Yoru andau No es de esquina Ni tampoco es sola Ay, Yoru andau Ay, Yoru andau No es de esquina Ni tampoco es sola Ay, Yoru andau Ay, Yoru andau No es de esquina Ni tampoco es sola Yo siempre te dejas Aplausos para ustedes mismos. Hay una talla que dice Hay que ponerse como ya tú sabes, y ya tú sabes como hay que ponerse Con Yoruba no se bailen puyas, con Yoruba se bailen con veces Hay que ponerse como ya tú sabes, y ya tú sabes como hay que ponerse Con Yoruba no se bailen puyas, con Yoruba se bailen con veces Gracias. 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 Gracias.